Necesito el mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola sola, o ser profundo, o solo ronca voz, o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético circulo en la Universidad del Oleaje. No son solo las conchas trituradas, como si algún planeta tembloroso participara, paulatina muerte. No, del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal, la estalactita, y de una cucharada, el dios inmenso. Con este fragmento de Neruda, le damos la bienvenida al dios del mar. ¡Nanago! 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 por acá, alegría de verlos y partamos con el comienzo dijo, dejó el abuelo Nanaku, ¿dónde nace el concepto? Nanaku, el dios del mar del océano ¿dónde parte la idea inicial? ¿y por qué Nanaku? ¿y por qué tocar fusión, rey y rapa nui? ¿qué sé yo? como tú dices, Nanaku representa una deidad una deidad del mar y como el mar es bastante grande, amplio integra muchas islas, mucha cultura mucha gente entonces, eso representa nuestra banda una conformación mixta nosotros somos, hay gente de la etnia hay gente del country hay gente de Argentina y la banda no se cierra finalmente, está abierta a las influencias musicales a la conformación de las personas y lo hacemos en lengua rapa nui porque vivimos acá y creemos que es importante entregar mensajes nuevos contemporáneos en lengua rapa nui entonces por eso es Nanaku y la música también además es bien fusión tiene ritmo no solamente polinésico sino que también hay de otros lados del mundo instrumentos esa mixtura representa finalmente Nanaku excelente bueno, eso es lo que están haciendo ustedes ahora pero como músicos igual tienen una trayectoria yo lo he visto tocando en otras bandas que se yo, pero quiero ir un poquito más atrás cuando niños cuando su primer acercamiento a la música que disco escuchaban que música escuchaban en su casa que se yo, cuando llegó su primer instrumento a sus manos cuando dijeron la música es lo mío cuando fue ese click que es como ese encantamiento que de una u otra forma nos pasó a todos con la música bueno, ya que lo nombraste comentando sobre Nanaku llegamos menos de dos años desde hace poco que existe la banda como tal juntos estamos tocando hace nueve meses aproximadamente como gustos musicales de la infancia a esa edad bueno, el primer disco yo creo haber sido de... ¿cómo se llama este? los funkies los... americana los offspring offspring, ¿me entendés? Red Hot Chili Peppers Korn ¿viste esa bola de...? agrometal noventero claro y funk, viste a esos orígenes, ¿no? yo creo que acá altaina más música local, ¿no? sí, yo el acercamiento a la música fue desde la cultura Rapa Nui yo me vine del Conti para aprender un poco más de la cultura yo bailaba era bailarín antes ¿a qué edad llegaste a él? a los 16 años entonces del baile adolescente del baile ahí mi maestro Marquito Rappu Mena desde el baile empecé a agarrar instrumentos porque acá la cultura es versátil el artista baila ve la mentoca y canta y va a ir a plantar y va a pescar y todas esas cosas Marquito me la inculcó en ese sentido entonces de ahí de a poco fui haciendo el camino de la música entonces siempre fue música rapandula que escuché en un comienzo folclore o de los nuevos artistas eh... contemporáneos como Enrique Ica el Mario Tuki el Yoyo Tuki eso... Matatoa como hablando de sonidos más modernos y mientras que iba adentrándome en el folclore entonces esos son como mi inicio y... y mi gusto por la música y... 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Llegar con la música, con el grupo Sí, yo creo que también es bastante personal Todo, cada uno tiene sus proyecciones Así que, como banda, a mí personalmente me gustaría Tener un espacio para poder dedicarnos más a esto Que no sea un hobby El arte, lamentablemente, siempre uno lo tiene que dejar para cuando tengo tiempo Y la idea es dedicarle más tiempo Y para dedicarle más tiempo hay que tener solucionado ciertas cosas Y eso tiene que ver con los recursos Y a mí me gustaría, como banda, tener los recursos Para poder dedicarnos más tiempo de calidad a lo que es la música No sé si me entiendes Sí, sí, perfecto, maravilloso Don Che, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu proyección? ¿Con Nanaku? ¿Con Nanaku o como músico? Bueno, como músico es lo mismo que Alan O sea, yo creo que como músico siempre queremos Que más se pueda tocar, mejor Entonces, si lo que haces es rentable Obviamente que no hay cosa mejor, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando tiempo extra dentro de nuestros trabajos e ingresos Es particular la relación de Nanaku Vale y yo, como te decía, nos juntamos después Tenemos otras influencias musicales Y nos parece interesante esta experiencia que estamos compartiendo Fusión, temas reggae que se transforman, ¿no? En algo más rockero Entonces, experimentar con Nanaku A ver si me sacan otro viaje, qué sé yo Esperemos que nos vaya bien para que viajemos Sí, nos va a ir súper bien Muy bien, amigos Muchas gracias Nanaku Por venir a regalarnos sus melodías Y su música Y Napo, regalito acá Para ustedes Para la banda Muchas gracias Para la music Lo hacemos representativo Regalo para toda la banda Y Napo, esta es su casa cuando quieran Piroto Genoa aquí La casa del rock and roll Y a ustedes, amigos, en su casa Lo dejamos invitadísimos Para esta próxima semana En otra sesión musical Aquí Los queremos mucho Baururu y Orana Gracias 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 Gracias.